Así es compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Debido al fuerte invierno que azota la región del Carare Opon en la provincia de Vélez, se desbordó la quebrada La Batea llevándose consigo al menos 150 metros de la banca de la carretera y dos pontones que permitían la comunicación con la cabecera municipal. A lomo de mula o en sus propias espaldas, metiéndose entre los fuertes caudales de la quebrada La Batea, cientos de personas transitan diariamente por la vía semidestruida que los saca de los corregimientos de Miralindo, Plan de Armas, El Opon y otras, al sector de Borrascoso, punto de encuentro con la transversal del Carare que comunica a Barbosa, Vélez, Landazuri y Cimitarra. La fuerza de la usualmente inofensiva quebrada destruyó dos puentes que les permitía el paso y destruyó al menos 150 metros de carretera. El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Landazuri, Nelson Pardo, así lo anunció. Así amanecieron los habitantes de la zona borrascoso Opon en el municipio de Landazuri, al sur del departamento de Santander. Nuevamente, la quebrada La Batea, que comunica a más de 7 mil habitantes con la cabecera municipal, están incomunicados. El hecho no deja de ser preocupante. Máxime, si se tiene en cuenta que de ese sector sale al menos el 50% de los productos agropecuarios para Bogotá, Santander y el centro del país. Los campesinos de la despensa agropecuaria más importante de la región del Carare, Opon, en la provincia veleña, hicieron un llamado a las autoridades departamentales y nacionales en búsqueda de su intervención para arreglar los sectores que colapsaron para evitar que esta nueva emergencia los deje económicamente en crisis. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa y el apoyo periodístico de Nelson Pardo, les informó con mucho gusto Luis Antonio Camacho González. Feliz comienzo de semana para todos ustedes.